¿Alguna vez has querido ser invencible en Minecraft? Pues en este vídeo lo he conseguido Mi amigo Dano deberá de perseguirme Para intentar matarme de caída Con lava, tirándome yunques en la cabeza Y de muchas otras formas Quédate para comprobar cómo ser invencible en Minecraft Dano, mira dónde te he traído Te he traído a unas alturas Porque hoy vas a intentar Matarme durante una hora Tienes una hora para intentar que yo muera, ¿vale? ¿Una hora? ¿Y cuándo empezamos? Pues si quieres ya ¿Ya? ¡Ah, pues qué fácil! Te hago así y te tiro Vale, perfecto ¿Qué eres Doraemon? ¿Pero que tienes un gorro? ¿Qué haces? No, muelo por caída, soy invencible Vale, perfecto, voy a caer por aquí Yo voy a intentar pasarme Minecraft, ¿vale? Y llegar a lo más lejos que pueda Vale, yo voy a ir pillando esto por aquí Bueno, creo que puedes tener varias ideas para matarme, la verdad Es muy fácil Yo voy a hacer esto por aquí, esto por aquí Vale, voy haciéndome un pico ¿Tú qué haces? Pues te estoy siguiendo ¿Tú dónde estás? Ah, estás aquí Bueno, yo estoy pillando un poquito de piedra, crack Vale, pues mira, voy a ir a mi inventario Y voy a agarrar cosas para trolearte Voy a agarrar esto ¿Qué pasaría si yo de repente te hago así? ¡Toma, toma, 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 toma! Eh, a ver, a ver, a ver Bro, eh, bro Arcel, tío Pero, pero, ¿tú me estás tomando el pelo? ¿Tú me estás tomando el pelo? ¿Qué pasa? Parece que el yunque no te está funcionando No vale que me pegues, eh No vale que me pegues Vale, no, no te puedo pegar Pero concho, tío, bro Eh, a ver, lo del yunque Bueno, eh, vale, bien Lo del yunque mal Voy a hacer así, 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 así ¿Pero qué se está haciendo? ¿Pero qué se está rompiendo, tío? Pero, bro, tío Puedes hacerlo de muchas formas, eh Pues así, toma Toma, 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 toma Ya se ha acabado el juego Adiós, Arcel, adiós Pero si tengo un casco Que se llama Fire Helmet ¿Me está curando? No, y ahora va con el gorrocopter por ahí volando No, si es que venga Gorrocoptero, gorrocoptero Vale, perfecto Pero, ¿cómo te voy a matar? Eh, Dano, toma, pulsa el botón Que no va a pasar nada Ni me voy a morir ¿Pero botón de qué? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto, tío, Arcel? ¿Este botón qué hace? Nada ¿Esto es para qué lo pones? ¿Quieres ver si me muero por un cactus? No, lo vas a hacer Tú, tío, bro No, tú ya me estás aquí tomando el pelo No, tío ¿Esto qué es? Mira, 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 mira ¡Epa! ¿Cómo que me tomas el pelo, tío? ¿Cómo que me tomas el pelo, tío? Ah, jolín, es macho, tío Parece tu pelo En vez de crecer, se encoge Hasta que te has quedado calo Oye, oye, oye Pero esta falta de respeto, ¿qué es? Oye, ¿por qué te veo como un Alex? O sea, tío ¿Cómo que es como Alex? ¡Toma! ¡Toma, toma, 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 toma! A tomar por seco Se atacó el juego Bueno, parece ser que no explota del todo, ¿no? Parece ser que ¿Tú qué me estás tomando el pelo? Bueno, parece ser que no Que explote una Yo sigo yendo para adelante, ¿vale? A ver, Dano Hay muchas formas de que yo me muera Como, por ejemplo, en plan Puede ser que me muera ahogado ¿Quieres que lo intente? ¿Qué? ¿Y explota ahora todo esto? Mira, Arcel, ¿sabes qué? Mira, quédate ahí un momento Voy a hacer... Arcel, tú, tú mete por ahí, anda Voy a hacer una cosa Taca, taca ¿Tú dónde estás? Bueno, yo estoy por aquí por el agua Voy a irme por aquí Oye, me has dado una TNT Me gustaría encontrar una aldea Para avanzar un poco, ¿no? Sí ¿Te gustaría encontrar una aldea? ¿Y si hacemos tal que así? ¿El qué? Pues sí, tengo unos manguitos ¡Toma! ¿Te gusta? ¿Qué? ¿Pero cómo rompes la Bedrock? ¿Cómo vas a romper la Bedrock? Bueno, pues... No, esto es broma Es que, mira esto Mira, si me caigo al agua Tengo unos manguitos que hacen que flote todo el rato ¿Lo ves? O sea, pero que has roto la Bedrock Ya, ya, porque soy invencible Entonces, ¿cómo te voy a matar si eres invencible? Bueno, pues es lo que tienes que intentar ¿Eres invencible a todo? Sí, a todo Vete a una aldea cuando quieras, como quieras Sí, sí, si yo la estoy buscando Sí, sí, búscala, búscala Eh, Dano, ¿qué haces aquí en la aldea? La pregunta es ¿Qué haces tú en la aldea? Mira, este señor... A ver, a ver, cactus, cactus, cactus No, ni cactus ni nada Dale a este tío Hola Toma, te vas a morir Ya está, se te ha acabado el juego ¿Tú qué me estás tomando el pelo? ¿Tú qué me estás tomando el pelo? ¿Pero cómo no va a hacer... ¿Pero cómo no va a hacer nada un puñetero golem? Dame el hierro, crack No, bro, bro, bro Ni hierro ni nada Toma, lo he quemado Toma Sí, sí, pues sí Si lo tengo aquí, mira ¿Qué? Quizás un golem no puede contra ti Pero ¿sabes quién va a poder contra ti? A ver, puede ser... ¡Esto! ¡Arcel, se te acabó el juego! Bueno, creo que no, eh Creo que están atacando Vale, mientras va contra los aldeanos Yo voy a pillar esto Perfecto, vale, vale ¿Que no te hace nada? Ok, yo vengo por aquí ¡Mira, Goku! ¡Mira, Goku! ¡Ven aquí! ¡Goku! 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 ¡No, no, no! ¡Sala ahí! ¡Sala ahí! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡No me fastidies! ¡No me fastidies! ¡Le den a Goku! ¡Que no me... ¡Pero qué! ¡No! Tú eres un sinvergüenza A ver cómo me pega a mí el Wither ¡Uy! A mí no me da ¡Sí! ¡Uy! ¡Vente a por el Wither! ¡Vente a por el Wither! ¡Vente a por el Wither! ¡Hala! ¡Ahí te vas! Vale, pero... Voy con el Gorrocoptero Tío, qué asco Es que no puedo matarte, tío Espera, espera un momento Si caes justo aquí Cuando esto explote Bueno, parece ser que no, eh Te ha salido mal la jugada, eh Vamos a seguir por aquí Pero, pero, pero Pero si te has ido a esta ¡Eh! ¡Un portal del Nether! ¡Woo! No, 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 no No hay portales del Nether No hay portales a ningún lado ¿Qué tal? ¿Pero qué estás haciendo? No hay portales a ningún lado Hay Bedrock Así que no puedes ir No puedes ir A ver si me puedo morir en el Magma Block ¡Uy! ¡Uy! Que me eleva ¡Jejeje! Me eleva Pues a ver si eleva tu pelo Vale, pues Mucho chiste veo yo aquí hoy, eh No, eh El chiste es que No puedes morir Ese sí que es un mal chiste Demasiado chiste veo yo hoy aquí, eh Agarro esto Me da igual que me muera Vale, espera Se me ha ocurrido una idea ¿Por qué estás flotando tan? No sé Me ha tirado para arriba No sé, la verdad Ya, hay veces que las cosas te tiran para arriba Mira, Arcel Haz algo, haz algo con tu vida Bueno, yo estoy intentando pasarme Minecraft Tranquilízate Me voy a ir a una mina, de hecho Eh, Dano ¿Qué estás haciendo? Nada, nada Tú Tú sigue con tus cosas, Arcel Sí, sí, yo continúo Nada malo va a pasar Nada malo va a pasar Vale Pues Nada malo Voy a seguir ¿Qué es esto? Eh, suena a pedo ¿Te estás tirando pedos? Tú me estás tomando el pedo Digo, el pelo El pedo Pero vamos a ver, tío Qué pesado Polinesco, macho, tío Es que no se puede Y si fusiono todo Si fusiono todo, ¿qué? Bueno, pues Nos invoca la TNT Esto me cura Que me caigo Ah, no Espera un momento Si yo hago T.P. Y ahora hago así ¡Ojo! ¡Ay, te he hecho daño! ¡Ay, te he hecho daño! Sí, pero me voy a su vida Está siendo un poco ingenioso Pero hay cosas que todavía no has probado Por si acaso Como por ejemplo esta ¡Vamos, bruja! Tú puedes Me tiras una poción de curación Gracias Otra poción de curación Gracias Pero si te tendría que tirar Otra poción de curación Por favor Gracias Bueno, me estás tomando el pelo Muchas gracias Cracks Bueno, esto no puede ser Bueno, eh Yo voy en busca de diamantes Vale, Dano Danito Es un jugador ¿Qué vas a flipar? Ok Bueno, yo voy en busca de diamantes Vale, Dano Yo estoy picando un poquito de oro Porque me voy a aproximar Para irme al nether ¿Eh, crack? Sí, pues Aproxímate Aquí, Arcel Venga, buena suerte, crack ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Cómo? Me estás tomando el pelo, ¿no? A ver O sea, me estás diciendo que si te Si te pego aquí Se rompe el bloque Para que no me asfixie Pero te estás quitando vida, ¿no? ¿Sabes qué puedes intentar? No, porque voy full vida Tío, un momento ¿Sabes qué puedes intentar? Te voy a dar El único método Del cual puedo que yo muera Ponme ahí graba o arena Así yo me puedo morir ¿Cómo que graba o arena? A ver Tú eres un perro flauta Tú eres un chíbaro Tú eres un asqueroso Se rompe todo Bueno, me voy Y ahora subo para arriba Gracias, crack Gracias, crack Venga Un saludito Voy a por diamantes Voy a pillar esto Voy a pillar esto por aquí A ver, hago esto Dano, que no intentes más con los yunques ¿Qué haces? A ver, el yunque tuyo A ver Que no me lo romp Pero tú eres sinvergüenza Sinvergüenza me llaman a mí Sinvergüenza así, así Se te ha acabado el juego Gracias ¿Qué haces? Tengo un arco power 5 Tú eres un robo No, hijo ¿Qué has dicho? Bueno, Dano Yo de mientras voy a hacer algo ¿Vale? Porque como veo que tú tardas mucho Y eres un poco torpe Y no sabes cómo matarme Voy a ir cocinando por aquí un poco de hierro Y también un poco de oro ¿Vale? Sí, sí Cocina lo que quieras Porque si yo vengo ahora Y hago así ¿Cómo? ¿Qué haces? ¡Te he dado una! Tú me estás tomando el pelo No me haces nada, eh Sí, pero no me estás haciendo daño, eh De hecho, si me meto aquí Voy full vida Tú me estás tomando el pelo No quería llegar a hacer esto Pero me has obligado ¿Estás listo para que se acabe aquí Tu vídeo y tu partida? Hay algo que aún no has intentado Esa puede ser buena No, porque si no te afectan ¿Para qué voy a hacer eso? Vale, Arsene Tú quédate por ahí pillando diamantes Sí, 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 sí Ok, voy a pillar diamantes y oro también Voy a pillar un poquito de oro por aquí Vale, la grava Vengo por aquí Perfecto Aquí no hay nada de diamantes, eh Bueno, cosas que pasan, ¿no? Vale, yo voy a hacer así Así Voy a picar esto Vale, perfecto Vamos a picar todo esto Voy a agarrar un poquito de agua Con tu permiso Ahí está Caigo por aquí Hago waterdrop que no lo necesito Oye ¿Puedes venir aquí un momento? Mira lo que pasa con los zombies No, no puedo ir No puedo ir Estoy haciendo otra cosa Estoy ocupado, Arsene A ver, zombie A ver, zombie Uy, ha muerto Ha muerto ¿Cómo tú vas a morir ahora? ¿Estás completamente seguro de eso? Sí, Arsene Porque tengo una cosa preparada ¿Qué es esto? ¿Estás listo? Sí ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué hacen las flechas? Las flechas rebotan para arriba ¿Pero son estúpidas o qué? Bueno Dano Danito Es un jugador ¿Pero cómo queda no Danito? Bueno Ay, de verdad Qué pesado Mira, Kriper, Kriper Tú puedes, tú puedes, tú puedes ¿Y yo me iba a ir al Nether? ¿Para qué me te peas arriba? Qué asco 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 Gracias por curarme Gracias por curarme Gracias por curarme Vale ¿Quieres hacer algo? ¿Qué voy a hacer? Si no puedo matar Invoca un Wither Pero con bloques Eso sí que funciona Sinceramente, Arsene No te creo No va a funcionar Lo sabes tú Lo sé yo Pero bueno Lo voy a hacer porque me da espina Vamos a hacer así Así, así Una, dos, tres Es verdad El Wither va a explotar, ¿no? Y el daño de la explosión No te va a hacer daño Ponte ahí, ponte ahí, ponte ahí, Arsene Ponte ahí, ponte ahí, ponte ahí Adiós, crack A verlo controlado Uy ¿Qué? El Wither ha desaparecido Oye Te voy a decir algo Y es que gracias por las flechas, ¿eh? A ver el esqueleto, ¿qué hace? ¿Qué? Tú me estás Tú me estás Arsene, tío Ya estoy cansado Estoy harto A tomar por saco A tomar por saco ¿Qué pasa? ¡Ataquen, zombies! ¡Ataquen! A ver, yo la verdad Es que estoy muy bien aquí, ¿eh? Tú me estás Tú me estás tomando Yo la verdad Es que estoy bastante cómodo aquí, ¿eh? Estoy bastante Pero que bastante cómodo Bueno, a ver el cactus Si me hace algo Vale El creeper explota Explota Vale El cactus se encoge Se encoge Se encoge Perfecto Esto sigue igual Deberás de intentar Que me muera o algo, ¿no? Ah, quizás no hago Que te mueras Pero te voy a atrapar Tú te me vas a quedar aquí A ver, puede ser Puede ser, ¿eh? Pero es un poco fey Lo que se está haciendo, ¿eh? Buah, qué tío tan pesado, ¿eh? ¿Y si miro a los ojos al Enderman? Ojo A ver Pero A ver ¡Hola! ¿Para arriba? ¡Ojo! ¿Para arriba? ¡Ojo! ¡Je, je, 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 ni nada ¡Ostras! Una Ender Pearl ¡Eh! ¡Dámela! Tonto No Venga, Arcel Vente conmigo Venga, vamos a ir al Nether Ah, que me ayudas y todo Vale Voy al Nether Gracias, chaval Pues ¿sabes qué, Ariel? A ver si puedes contra todo esto A ver si puedes contra todo esto, ¿eh, Ariel? ¿Pero el qué? ¡Toma! ¡Toma! Pero Si me tiran corazones Mira Me Me tira corazones No, mira A ver, el fuego ¡Uy! ¡Quémate, quémate, 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 quémate! De verdad Qué asco Bueno, Dano Yo de mientras voy a venir por aquí Hola, crack Adiós, máquina No, ni hora Ni Bla, bla, bla Yo voy a pillar todos los cofres que veo por aquí por la zona, ¿vale? Yo voy a intentar pasarme Minecraft Adiós, máquina Me das igual Me das igual Vale, o sea, que yo te doy igual Vale, perfecto Pues 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 nada Yo voy a seguir pensando en Minecraft Tú vas a flipar Eso es lo que vas a flipar Cuando veas lo que te voy a hacer Vale, yo estoy encontrando cofres Mira, verrugas avisales No quiero Vengo por aquí Otro cofrecillo Si quieres te doy una pista No has probado con las pociones de daño, por ejemplo Tranqui, tranqui, tranqui Tengo algo mucho Ok, ok, ok Yo voy a seguir por aquí, ¿vale? A ver si pillo los blazes Los blazes No me van a matar, ¿no? Vale, los wither esqueletos Los mato de un golpe Solamente con acercarme Es increíble Y los blazes también O sea, solamente con acercarme Y los mato A los blazes Esto es increíble A ver, el ghast Uy Si me tira corazones el ghast, ¿tú? Arcel Dime, crack Taca, taca Vete por ahí, vete por ahí ¿Y ahora? Toma, toma, toma Toma, toma ¿Cómo? ¿Pero cómo se va a dar la vuelta? ¿Pero qué no va? ¿Qué no tira nada? Se da la vuelta cuando yo paso ¿Pero tú me estás tomando el pelo? No, mira Mira, mira, mira Se da la vuelta Pero si están llenos de flechas Se da la vuelta Se da la vuelta Se da la vuelta Se da la vuelta Pues ahora te caes Ahora te caes Toma, tonto Me has dado flechas a mí De insta daño Gracias, crack No, tío ¿Puedes perder esto? Espera un momento Si yo hago así Hago así Y te tiro Esto Vamos, vamos, vamos Pociones de veneno Pociones de veneno Gracias ¿Y esto qué hace? A ver Tío, no Es que son todas buenas ¿Qué es el esqueletón? Ah, no hacen nada Pero si los pongo por aquí Voy a petar esto Voy a petar esto A ver, a ver, a ver Esto lo petamos Lo petamos Lo petamos Lo petamos Que se mueren los blazes, tú Lo petamos Lo petamos ¿Cómo se mueren? ¿Tú qué me estás tomando el pelo? No Yo Tío, pero es que no Yo no puedo hacer nada, tío Bueno, pues Si me quitan un poquito de vida Me quema un poco Y así me curo Y gracias a esto Ya tengo 44 varas de blaze Dano, venga Voy a por los endermans A ver, ¿dónde están los endermans? Tío, Axel Tú eres un super... Voy a caer por aquí Oye, es que con esto Sí que sería increíble, eh Tío, increíble es tu calvicie Vale, me acerco por aquí Perfecto ¿Cómo? Ah ¿Qué acaba de pasar? Nada Espera un momento, espera un momento ¿Eso te ha hecho daño? No, no es que se apaga Mira Espera un momento Sí Hazlo, si quieres Voy ¿Quieres venir? Sí, quiero ir a por ti ¿Te acuerdas de que tengo Power 5? ¡Ostras! Bro, 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 bro ¡Uuuh! ¡Dios mío! Dispara y parame Afechas tú a mi crack Bueno, eh... Dano ¿Qué es lo que vas a hacer ahora? Asqueroso Te voy a... Es que te juro, eh Oye ¿Me has roto los pantalones? Igual es porque los mobs a veces te dan golpes Eh... Puede ser Yo creo que se te van gastando las cosas a medida que las... Puede ser Creo que está siendo muy divertido esto Toma veneno, toma veneno En el nether No sé Es que eres un poco torpe tú, eh O sea, de verdad, eh Pues vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa de torpe Voy a bajar por aquí Voy a bajar No sé Yo voy a cocinar por aquí cosillas Arcel, ¿sabes dónde estoy? Estoy tal que aquí Venga, sobrevive A ver si puedes ¿Pero dónde estoy? No sabes dónde estás Que estoy en el vacío volando Ah, vale ¿Ahora cómo te vas a pasar Minecraft? No lo sé Pero el objetivo da igual O sea, tú me tienes que matar a mí Espera un momento Aquí no recibes daño Pero si bajamos más Gamemo de espectador Si bajo yo mucho Ustras, me estoy haciendo daño Vale, hago así Bueno, eh ¿Me puedes sacar de aquí? Por favor, crack Voy a poner Tepe, Arcel Dan MC aquí Uy Si subo para arriba Pero tan rápido subes No te creo Arcel, no te muevas Vamos a ver un viaje Vale, ¿qué pasa? Vale, vamos Vamos a ver un viaje Que aquí te voy a hacer cosas Tengo que bajar Que te tires Vale, ¿y aquí qué hago? Aquí Aquí existe el vacío, eh Cuidado Toma, este es el vacío que existe Toma, toma, toma ¿Cómo? ¿Qué haces? ¿Que no se mueve? Arcel ¿Sabes qué? A tomar por saco A tomar por saco Ahí te quedas Ahí te quedas A ver qué es lo que haces Y cómo sobrevive Bueno, eh Ostras Que se buguea el dragón Y todo cuando estoy cerca Qué divertido es esto, eh Ah, no llego, no llego Ah Otra vez Subo para arriba de nuevo Ahí está Perfecto Tío, tío, no te ¿Sabes que cuando me acerco A un Ender Crystal Mira lo que sucede, crack? ¿Estás viendo? ¿Qué es lo que sucede? Sí Uy Se ha roto Tío Arcel Eres un tocanarices de cuidado, eh Vale, necesito Ender Pearls Vale Ender Pearl Va cayendo Ok, va cayendo Ahí está Tengo un Ender Pearl Vamos a hacer que se caiga Perfecto Perfecto Vamos a ver Oye, Dano Aquí un dragón que está un poco bugueado, eh El dragón lo que es es tontísimo Yo no sé Espera Se me ha creado Se me ha creado el dragón Un segundo Vale Vamos rompiendo cosas A ver Un momento Vale Vamos a ir poniendo por aquí Vamos a ir rompiendo todos los Ender Crystals Solamente queda este Ender Crystal, eh Ya puedo matar al dragón, eh Sí, sí Pues espera que te estoy haciendo una cosa que te va a gustar Vale Lo que tú quieras Vale Estoy metiendo por aquí a estos señores Tío, pero ¿cuántos tengo que meter hasta que salgan daño? Eh, vale En teoría ya no hay más Ender Crystal Así que vamos a matar al dragón Que esto no funciona, tío Que esto no funciona Bueno, espera Voy a probar Hago así Hago así Hago así ¿Qué haces? ¡No funciona! Hay tres millones ¿Pero qué te estás haciendo? ¿Estás subiendo daño? No ¿Y si hago...? No, no, para, para, para ¡Ostras! 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 Me he ido, me he ido Vale Aquí está el dragón Lo paralizo por completo Aquí no le puedo pegar ¿Ah, sí? ¿Sí le puedo pegar? Pero esa no es la dragona Esa no es la dragona Bueno, no pasa nada Pero puedo ir uno a una En cómo matar a mi amigo en Minecraft Vea, Google Dime algo A ver Acabo de matar a un dragón Acabo de matar a un dragón Tiene que abrirse, ¿no? ¿El portal? ¿Tiene que abrirse el portal? ¿Se ha quedado pillado? No, porque esa no es la dragona Sí, 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 sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Yo no te creo ¡Dano! ¡Me lo he pasado! ¡Me lo he pasado! ¡Me lo he pasado! ¿Sabes lo que te vas a pasar? Te vas a pasar esto ¡Toma! ¿Cómo? ¿Que me he muerto? ¡No! ¡Estás muerto! ¡Sí! ¿Cómo me he muerto? ¿Qué has hecho para que me muera? ¿Quién sabe? ¿No me lo puedo...? ¿Has puesto barraquil? No, ¿sabes lo que he hecho? He puesto un bloque invisible ultra destructivo Y tú pensaste que era el portal del... ¡Venga, que eso no vale, hombre! ¡Venga ya, hombre! ¡Venga, a ver, todo da por saco! ¡Ya está bien, tío! ¡Venga, vale, vale!